Bueno, ya les doy la bienvenida al doctor Eduardo López que nos acompaña en esta jornada para hablar de los supermercados, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema de la venta de bolsitas? Nueva Salta ha sacado también un parte de prensa haciendo referencia a esto, ¿no? Una ordenanza que está vigente y que, bueno, que deja sin efecto la ordenanza de alguna manera, ¿no? En la práctica deja sin efecto una ordenanza que regía y que hablaba también acerca del tema del uso de las bolsas biodegradables, ¿no? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día, Mabel. Un gusto estar tu programa. Gracias. ¿Cómo es esto? Porque al final la gente se tiene que ir, como dice el parte de Nueva Salta, con las cosas en la mano, ¿no? Aquellos que no tienen vehículo y que no pueden salir con el carrito hasta la playa de estacionamiento de los supermercados, tienen que optar por, no sé, o por tomar un remis, lo cual, como dice Nueva Salta, contamina mucho más, ¿no? Que el uso de las bolsitas de plástico. Y también, además de eso, se ve la obligación de comprar muchas veces, ¿no? Estas bolsitas de plástico para, obviamente, poder desechar los residuos que se generan en cada hogar. Así es. Bueno, nosotros nos manifestamos, digamos, en desacuerdo con la ordenanza que ha aprobado el Consejo Liberante, que es la última que ha aprobado con respecto a este tema, porque ha ido variando en ordenanzas, es la ordenanza 15.180. Esta ordenanza, no sé si puedo ver en pantalla la foto, para que veamos la ordenanza. Bueno, veamos la imagen, esta primera imagen, ¿no? La primera. Ahí tenemos la ordenanza 15.180. Bueno, y que los supermercados, esta ordenanza, lo que dice, prohíbe, básicamente, la entrega de cualquier tipo de bolsa de plástico, ¿no? Sí. No solo la venta, sino, en definitiva, la entrega, ¿no? Claro. Y en ese sentido, los supermercados se agarraron de esa ordenanza para inmediatamente, a partir del 1 de enero, dejar de entregar todo tipo de bolsas de plástica, ¿no? Sí, sí. Cuando van las personas, digamos, a hacer las compras de los supermercados, entonces van y no le entregan bolsas plásticas. Evidentemente, bueno, los supermercados con esto sacan un gran beneficio, porque se evita no solo el gasto de bolsas plásticas, que antes, digamos, lo cobraban con el precio del producto, le genera un rédito más al supermercado, pero aparte de eso, como dice parte de prensa nuestra, Nueva Salta, le genera grandes dificultades al cliente, ¿no? Totalmente. Porque, bueno, el cliente, se dice, bueno, que tiene que llevar una bolsa plástica, se dice que tiene que, otro tipo de carrito, etcétera, pero a veces el cliente va pasando por un lado y dice, voy a comprar algo, no tiene previsto, quiere comprar y se tiene que, ir a la casa con las cosas en la mano, porque no le entregan la bolsa plástica, ahí está el cartel claramente, este es un supermercado aquí de la ciudad, que dice eso, y bueno, todo el supermercado prácticamente hicieron lo mismo, y el cliente que tiene que hacer, en muchos casos, es tomarse un remis, que no lo tenía previsto, porque... Claro, como un gasto extra. Como un gasto extra, porque si toma un colectivo, es mucho más barato que tomarse un remis. Claro. Pero aparte, sin sentido, la ordenanza extra que han sacado del Consejo Liberante, porque igual terminan contaminando más el medio ambiente que la propia bolsa de plástica, ¿no? Porque si yo me tomo un remis, estoy contaminando el medio ambiente con la energía que estoy gastando al tomarme un remis, ¿no? Un taxi, lo que fuese. Sí. Aparte de eso, no todo el mundo tiene automóvil como para ir al supermercado, hay gente que si lo tiene, va y carga las cosas en el carrito, lo lleva al auto y lo pone ahí como sea, bueno, con el riego también hay muchos casos de que si tiene carne, manchar el automóvil, porque si no tiene bolsa, tiene que tener una bolsa especial porque esa es la carne u otro producto. Claro, se terminan derramando. O se puede romper, etc. Y entonces, no contempla a las personas que no tienen automóvil como para ir a un supermercado y tener en cuenta esta, digamos, esta circunstancia, ¿no? Sí. Aparte, lo que dice la ordenanza es que es contradictoria, en el artículo segundo lo que dice es que el supermercado tiene que proveer los medios para que las personas puedan llevar el producto, ¿no? Otro medio no contaminante, dice, entre eso está una bolsa especial de Norma Iram, que no aclara de qué tipo es, pero los supermercados directamente lo que hicieron es aplicar el artículo uno, que dice que no hay que entregar bolsa plástica, y como se vea, como vimos en la foto, directamente dejan de entregar bolsa plástica, ¿no? Claro, claro. Y esto, obviamente, como usted dice, genera un perjuicio para los clientes, ¿no? Fundamentalmente. Y también sigue generando contaminación porque muchas de estas bolsitas plásticas la gente las utilizaba para desechar los residuos, que era lo que recién mencionábamos, ¿no? Y de alguna manera se reutilizaban con esa función. Sí, lo que pasa en Salda, bueno, que lamentablemente es un sistema de recolección de residuos que se basa en la bolsa plástica, o sea, no tenemos que, digamos, hacemos la deposición para que sea recogida por los recolectores de residuos en bolsa plástica. Sí. Entonces, esta bolsa tenía un doble uso, es decir, se usaba para ir a llevar los productos, pero a su vez también se usaba para colocar ahí los residuos, ¿no? O sea, tenía un doble uso, o otro tipo de uso también, porque muchas veces eran usadas para otro tipo de fin en el hogar. Claro. O sea, no era que era bolsa que el cliente agarraba, en muchos casos, y así no la tiro a la calle, o como no se quiera entender, o voy a las colecciones, o si no eran, eran para, justamente, si se reciclaban, se reciclaban. Y en ese sentido, creo que era muy importante seguir lo que ya había, porque el Consejo de Derecho me sacó una muy buena ordenanza hace años, que era la ordenanza 13.553. Sí. Esta ordenanza lo que hacía es, digamos, disponer que los supermercados iban a estar obligados a entregar bolsas biodegradables, ¿no? Es decir, bolsas que se degradan sin, en muchos casos, la OXO biodegradables, en cinco años ya están degradadas en el medio ambiente, se plenamente incorporaban al medio ambiente. Así es, lo que había que hacer, lo último, tal vez, mejorar esa ordenanza y exigir que entreguen, que esa bolsa, aclarar que se entrega era gratuito. O sea, incorporaba el costo del producto, como lo venían haciendo con la otra bolsa, y el tema estaba solucionado, era sencillo, y el cliente llevaba la bolsa plástica u otro tipo de bolsa biodegradable, hasta bolsa de papel puede haber sido, y después de eso se degradan en cinco años, está degradada en el ambiente, no como la bolsa plástica, pero sacar directamente de circulación la bolsa plástica le está generando grandes prejuicios, el costo de pagar un ramí, que hay personas que, digamos, entran al supermercado para hacer supuestamente un ahorro y después te vienen pagando 100 pesos en un viaje de un ramí, en lugares alejados de la ciudad, o no tan alejados, hablábamos una suerte o cualquier otra parte, y le sale carísimo, ¿no? Le sale carísimo realmente un viaje de un ramí. Entonces, por llevar cinco productos, tiene que, sí o sí, tomar un ramí. O sea, es totalmente contraproducente para mí la ordenanza y no ha sido estudiada a fondo, y creo que la Secretaría de Defensa del Consumidor había pedido explicaciones que le expliquen cómo era esta ordenanza, porque también, por un lado dice que se prohíbe la entrega de bolsa plástica y por otro lado la permite en el artículo 2, pero la práctica de los supermercados directamente se agarra en el artículo 1 y directamente deja entregar bolsa plástica, ¿no? ¿Y qué pasa con esas otras bolsitas que comercializaban? Porque también hubo una discusión, ¿no?, que se dio en torno a unas bolsas que supuestamente eran ecológicas, pero nadie sabía cómo estaban hechas y, obviamente, esas se vendían mucho más caras y estaban a disposición. No sé si en este momento los supermercados las siguen comercializando, las tenían, obviamente, ubicadas, muy cercanas ya a las cajas de cobranza, ¿no? Cosa de que el cliente que se veía en la necesidad, como decía el doctor por ahí, de no contar con un vehículo, con un automóvil, para poder trasladar su mercadería, optaba por hacer esta compra. Sí, eso las siguen vendiendo, ¿no? Son bolsas supuestamente ecológicas. Sí. Y no sé si podemos ver la segunda foto también, porque está vinculado a este tema. Y en ese caso, bueno, o venden esas bolsas supuestamente ecológicas, donde, lamentablemente, en muchos casos el cliente se ve obligado a comprarla, o supuestamente para que la usen constantemente, pero en muchos casos con la propaganda del supermercado. O sea, obligándole al cliente a llevar una propaganda gratuita al supermercado. Pero aparte de eso, también, como decíamos en el caso, uno tenga que hacer uso de bolsa plástica para, digamos, la recolección de residuos, para colocar los residuos para que sean recolectados por el basurero, se va obligado a comprar esta bolsa negra. O sea, también un doble negocio del supermercado, y que la están comenzando a vender carísima, porque saben que la gente, si o si va a tener que comprar, en muchos casos he visto, la vas a tener que comprar esta bolsa plástica. Claro. Porque no tiene otra salida. Y ya, por lo menos lo que hemos visto, o relevado, han aumentado, por lo importante, los precios. O sea, o compra esta bolsa y encima, o se vea obligado para llevar la mercadería, la bolsa supuestamente ecológica, que no tiene ningún tipo de control por parte del Estado municipal. No, no, no. Es obligado el cliente a hacer esto, ¿no? Y otra cosa que me estaba olvidando, que es que tampoco se pone, por lo menos lo que yo he visto en el supermercado antes, ponían, no sé si se acaban, son las cajas de cartón para llevar los productos. Pero eso también tiene un doble sentido. Tiene un doble sentido porque las cajas de cartón, en muchos casos, antes eran recicladas, estaban en, digamos, circuitos reciclados. Hay muchas personas que viven de esto y se dedican justamente a hacer, digamos, reciclado de las cajas de cartón. Pero ahora, si todos los clientes van y van por las cajas de cartón y no ofrecen ninguna, lamentablemente, por lo menos se saca del circuito de reciclado a la caja de cartón, que era nuevamente reciclada, ¿no? Así que eso también es muy... Por eso el sinsentido, por un lado, es que se ahorra, no sé, se evitaría contaminantemente con las posas plásticas, pero por otro lado, generamos un montón de vías de contaminación por otras vías. O sea, la caja de cartón es plenamente reciclada para hacer otras cajas de cartón nuevamente. Y hay gente que vive de esto, pero si toda la gente saca esa caja de cartón para llevar sus productos, incluso en muchos casos, para deponer la basura, después termina en la basura y no termina en el circuito de recorrección de residuos, ¿no? Seguro que sí. Bueno, y acá, la verdad que este aporte tiene mucho que ver con el espíritu, supuestamente, con el que se llegó a esta última ordenanza. Dice, buen día, ¿por qué también no le exigen a los que venden papas fritas, dice, que achiquen los envases, dado que traen en la bolsa cuatro o cinco papas y es pura bolsa, ¿no? Digo, con este mismo criterio que se supone que pensaron esta ordenanza, que al final tampoco genera soluciones, porque de todas maneras se necesitan hasta que haya otro sistema de recolección de residuos, que la gente compre, termine comprando sus bolsitas plásticas. Bueno, acá también piensan lo mismo, ¿no? Y habría que achicar varios envases, me parece, no solamente los de las papas fritas, ¿no? Pero es un buen ejemplo. Y bueno, acá otro mensajito dice, la gente volverá a pensar su voto. Ya hoy ningún político va a los barrios, dice, y bueno, ya habla fundamentalmente de los aumentos, ¿no? Mari es la que nos manda ese mensaje también. Doctor, ¿y cómo piensa que va a seguir esto? Porque digo, la gente lo ha terminado aceptando, uno va al supermercado y se da con esta realidad, y por ahí todavía no lo tenemos incorporado, ¿no? Esta gimnasia es decir, bueno, llevo mi bolsa desde mi casa, tengo siempre una bolsa a mano para poder trasladar si necesito comprar algo de urgencia, y bueno, y nos vemos con todos estos perjuicios que estén mencionados. Sí, bueno, por lo menos el deber nuestro es poner en conocimiento de toda la comunidad lo más que podamos este tipo de situaciones, porque a veces, digamos, el ciudadano ignora y puede pensar, no, este es una disposición del supermercado, como a veces se planteó, o es una cuestión, bueno, lo dispusieron así, pero no saben ni quién lo dispuso. Entonces es muy importante decirle, bueno, que lo dispuso el Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta y que fueron los concejales que aprobaron esto, ¿no? Y que es muy importante que por lo menos uno, tratando de hacer presión, esta ordenanza sea, digamos, replanteada por el Consejo Deliberante y que realmente se vuelva, repito, la primera ordenanza que era muy buena, la 13.553, que planteaba la entrega de bolsas biodegradables a los clientes y que incluso, bueno, a veces habría que haber un agregado que sea de forma gratuita. O sea, cuesta plenamente solucionar, por lo menos a mí, en tener problemas, era algo sencillo. Entonces esperemos que estas cosas sirvan, por lo menos el esfuerzo lo hacemos en Nueva Salta para que nuestros concejales realmente representen al pueblo se preocupe por defender los intereses de la gente en general, porque la gente es la que lo votó para que lleguen a ser concejales y no defender los intereses a veces erróneamente o a veces de buena fe, ¿no? De los supermercados causándole un gran perjuicio a los ciudadanos. Esperemos que esto sirva, pero bueno, porque en definitiva, si se vota a concejales para que nos represente al pueblo, para que elegile, controle al intendente, ¿no? Otro tipo de cosas que la pueden hacer, ¿no? Claro. Pero la obligación fundamental de ellos es esa. Así que, bueno, esperamos que, digamos, que por lo menos el esfuerzo que hacemos, que lo conozca la ciudadanía por qué está pasando esto y que haya una presión social como para que se modifique esta ordenanza, digamos, 15.180, y que realmente tenga un espíritu, digamos, en que se beneficie la gente y también se beneficie el medio ambiente, ¿no? Bueno, acá Jorge nos dice, ¿qué habrán estado pensando los concejales y dónde estará el negocio para que hayan decidido llegar a este prácticamente acuerdo con los supermercados, ¿no? Bueno, expresiones de la gente, obviamente, que tienen que ver también con este descontento, con los perjuicios que le genera, obviamente, esta situación, ¿no? Recordemos que, de todas maneras, el precio de las bolsitas es como que estaba agregado a los productos, ¿no? O sea, uno iba, compraba, pensaba que la bolsa era gratis, pero se supone que estaba como, de alguna manera, cargado a los productos que uno llevaba. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de evaluar esto y veremos qué es lo que pasa este año, ¿no? Que es un año, digo, donde se van a discutir muchísimas cuestiones y donde también es un año electoral, así que seguramente los ánimos van a estar mucho más sensibles. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la posición expresada. Y bueno, Nueva Salta, brevemente, una cuestión. Estamos trabajando para formar el Partido Provincial Nueva Salta, que es municipal, así que bueno, aquellos que quieran colaborarnos, puede llamar al teléfono 155-084-222, 155-084-222, o si no, al Facebook de Eduardo Alópez, la página de Eduardo Alópez, para comunicarse, para colaborarnos, para que, digamos, podemos ya terminar con formar el Partido Provincial Nueva Salta y podemos estar ya en esta elección y como partido provincial, ¿no? Claro, qué bueno. Así que bueno, aquí nos quieran colaborar, ya agradecido, y bueno, gracias por la posición expresada, nos vamos a ver. Que tenga una excelente jornada, gracias a usted. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.